Buenos días a todos, gracias por haber venido. Me voy a presentar inicialmente, soy Pablo Fernández de Arroyale, soy profesor del Departamento de Geografía, Urbanismo y Organización del Territorio y hace ya igual 12, 13 o 14 años, iniciamos un grupo de investigación dentro de la Universidad de Biometeorología. En ese grupo inicialmente estamos dos personas y mezclamos un poco geografía y medicina. A la Santocín que está ahí y yo mismo y empezamos un poco a abrir una línea que hoy en día parece que ha cogido mucha fuerza, con la relación entre la salud y principalmente los procesos atmoséricos y el cambio climático posteriormente. Pero sí que teníamos abiertas líneas de este tipo, como las de calor, mortalidad, morbilidad, la sugerencia de salud, determinantes sociales, físicos, ambientales, los análisis espaciales de las enfermedades, una parte muy de geografía, de patrones espaciales de enfermedades y de procesos de difusión espacial y asociada a las tecnologías de la geografía geográfica, cambio climático y salud humana, propusimos estas líneas, sistemas de alerta, las aves en pronósticos biometrológicos, de tal forma que la línea que más hemos desarrollado tiene que ver con esta creación, la Secretaría Internacional de Biometrológrafía, que tiene más de 60 años de historia. Ya había unos señores muy interdisciplinares, veterinarios, visiólogos, geógrafos, médicos, que decidieron estudiar entonces, antes de que se hagan de cambio climático, la relación entre la atmósfera, los procesos atmosféricos y la salud de los seres vivos, plantas, animales y seres humanos. Las tres líneas fueron claramente decididas, ¿no? Entonces, hay una revista científica que lleva 60 años ubicándose, como tal, con un impacto muy grande. Yo preside esta asociación durante nueve años y ahora soy el editor jefe. Nosotros os invitaba a que si estéis trabajando en cosas que tienen que ver con biometrológica animal, tecnología, plantas, procesos atmosféricos, que hay un climático, los arquitectos son muy bien recibidos ahí. Y, básicamente, ha habido como tres líneas internos generales que en el grupo hemos desarrollado, con tres planes nacionales seguidos de epidemias de vida. Empezamos con un primer plan nacional de gripe y procesos atmosféricos, tipos de circulación, los grandes riesgos relativos, qué tipos de situaciones sinépticas disparaban las epidemias, etc. Y eso ahora tiene una, después de la COVID, tiene una dimensión enorme. Sistemas de alerta temprana, basados en parámetros, por ejemplo, hipoxia y hiperoxia atmosférica, las líneas que hemos desarrollado con una aplicación móvil que ahora no funciona ya, pero que estaba situaciones de hipoxia. Y me acuerdo que la mayor hipoxia que se ha decidido en Santander hacía unos años, al día siguiente, en el hospital de Balofilla, estaba afectada la gente, durante el lapso, el responsable del servicio, me decía, yo creo que sigue el protocolo, pero bueno, la aplicación de esta visión que la hipoxia descompensa a mucha gente. Los siguientes son momentos de residuos a la altura y, de repente, está mal. Este tipo de sistemas de alerta temprana, basados en pronósticos meteorológicos, meteorológicos, no clima, sino meteorología, ¿no? Es útil, puede ser muy útil en la parte humana. Y luego tenemos una línea de contaminación, en ese sentido se ve mucho, contaminación atmosférica y salud. Y a través de una acción por los de cuatro años, por ejemplo, pusimos un aparatido que emite nanopartículas atmosféricas, muy por debajo del PM2,5. Lo pusimos en la interfaculitativa, la facultad, durante un mes, en el que fue yo, donde tomo la matita, en los fin andeses, que son los que más eran de esto, y estuvimos midiendo y cogiendo muestras, yo no he llegado a encontrar, además, le digo, la carga eléctrica, la componente eléctrica de la amostra, hemos llegado a identificar, pues, hasta 6 nanómetros, partículas, no sé si un modelo de cómo eso se depósita en el corrector respiratorio, por lo que son aquí, para entender, se diga la máquina, claro, tenemos nuestras teorías que hay que analizar, pero, bueno, los resultados son, generalmente, sugerentes, Hay que empezar a medir por debajo del 2,5, y queremos saber cómo nos afecta eso, y con eso puede estar vinculado en muchas cosas, ¿no? Y poco más, ¿por qué estamos aquí? Pues porque nuestra visión internacional, ese grupo, aparte de estar solo en mis actividades, tenemos colaboradores por todo el mundo, pues, hemos ido vinculando con gente de un montón de países, en Latinoamérica, aquí en Estados Unidos, y participamos en Portugal, en muchas líneas de trabajo de las que os he mencionado antes, ¿no? Y una de ellas, dio lugar a esta tesis, la ecopidemiología del paisaje, una aproximación geológica para estudios de enfermedades emergentes, transmitidas correctores, asociadas a los cambios de uso del suelo en la cuenca del río Capucuy, en la moción de la Torriana. Ahí hay una estación científica en Limoencocha, Carlos es el que me estaba dirigiendo, ahora no sé si es José, ¿no? Que está el director, el que fue doctorando, y lo más interesante de esto fue que integramos parte geográfica, evolución de los usos del suelo, en esa cuenca de la Amazona, durante 50 años, cómo esas transacciones de los cambios de uso del suelo estaba asociada a la presencia de efectos vectores, musquitos, que aumentaba o disminuía en su fricuenca la probabilidad de encontrarlos en función de qué transacciones de uso del suelo se habían producido, incluso técnicas de cultivo de los objetos de las propias poblaciones indígenas, si tenían o no ganadería de las distintas poblaciones que había allá, todo eso se asoció a la probabilidad de que aparecieran efectos vectores de transmisión de enfermedades. Y creemos que eso es extrapolable a muchos lugares del mundo. Entonces, a partir de ahí, pues hemos iniciado una colaboración que, claro, que lleva a una línea de investigación de biología molécula que la tuvimos por decir nada, pero que puede ser que eso lo conectamos con la posición geográfica, por dónde van los vigres y cómo llegan y demás. ¿De acuerdo? y esa es la razón de que estemos hoy aquí, tratando de crear conexiones con más gente y con distrable y un poco más. Ya el día de hoy es para Juan Carlos que se va a comentar los eventos interesantes. Bueno, yo voy a colocar por aquí por este lado, muchas gracias, Pablo, por la recepción. y la idea es justamente conversar un poco qué es lo que hemos estado haciendo, pero también qué es lo que quisiera conocer y por eso la conexión con CIFAD es importante, así como con Vival y algunas otras instituciones en las que estamos trabajando. Bueno, yo trabajo, yo soy venezolano pero trabajo en Ecuador, tengo 10 años trabajando en la Universidad Internacional en Ecuador, que es una institución española, por cierto, en Ecuador. Y hemos venido trabajando como un grupo de enfermedades emergentes y ya luego asociados con la Universidad de Cantabria desde el punto de vista de ese trabajo que hicimos con José Salazar que fue un estudiante doctoral. Un poco la idea es hablar acerca de lo que ahora se llama el que hemos estado conversando con Gabriel de lo que ahora se llama como palabra clave One Health pero que en el ambiente de los que trabajamos en el aspecto de biología y en veterinaria pues lo conocemos desde hace muchos años como epidemiología de enfermedades emergentes en la parte veterinaria y ver un poco qué es lo que de alguna manera empieza a ser importante en áreas que normalmente los ciclos de transmisión no han sido normalmente en áreas tropicales y a veces en las áreas subtropicales pero que ya empezamos a tener otras áreas en las cuales vamos a tener casos y ya de hecho hay casos de transmisión local. Ahí por ejemplo vemos alguna de las noticias relacionadas directamente con Cantabria pero también con España introducción de nuevos vectores como el de alborpictos en la parte del Mediterráneo pero también el de japónico que de hecho en agosto o septiembre cuando estuvo el gal lo capturamos dentro al lado de la oficina de Pablo y es un mosquito introducido pero también por ejemplo en el caso de salud humana dengue ya empieza a haber transmisiones autóctonas de dengue en la zona en la parte sur de España y así también en Italia en Francia lo cual empieza a cobrar importancia entre otras cosas por cambio climático pero también por migración por movilización de semillas de personas infectadas también pero también necesita en muchos casos sobre todo en los que son transmitidos por vectores pues la presencia del vector que se puede introducir que además es exitoso dentro de un área en particular por determinadas condiciones climáticas y el cambio climático y empieza a persistir dentro del ambiente por lo cual entonces el contacto que hay entre animales entre humanos por medio de mosquitos y los patógenos pues empiezan a cobrar cada vez más importancia ¿no? eso bueno sabiendo que la zoonosis que es un punto importante dentro del área veterinaria y de salud humana pues el 70% de las enfermedades transmisibles son zoonóticas y que cada vez empiezan a aparecer a emerger y a reemerger en muchos de los sitios tropicales subtropicales como hemos hablado y cada vez en otras latitudes ¿no? y vemos una cantidad de enfermedades entre ellas pues ya tenemos casos de por ejemplo de dengue de encefalitis en algunos otros sitios en el caso de la enfermedad hemorrágica y así sucesivamente ¿no? entonces bueno hablando del one health es justamente ese punto central donde vamos a tener que realmente la salud es una zona donde tenemos tanto que es importante la salud humana pero donde proviene por ejemplo en el caso de la zoonosis bueno tener lo que es vigilada la parte de salud animal pero también la parte de salud ambiental que es un aspecto importante ¿no? que es la conexión de estas tres cosas con muchas de las variables que algunas se ven acá que tienen que ver justamente con el desarrollar investigación en esos tres aspectos en esas tres patas de las enfermedades pero también en el desarrollo de políticas de salud ambiental desarrollo social y rural que va a ser importante entonces bueno una de las cosas que hacemos es justamente como resolver un rompecabezas ¿no? donde vamos a tener piezas esas piezas las podemos abordar desde un punto de vista muy macro por ejemplo con todas las que son variables climáticas variables socioambientales utilizar los sistemas de información geográfico utilizar esas variables en diferentes capas para poder producir mapas mapas de riesgo que van a ser importantes como prospección de algunas enfermedades pero también como análisis retrospectivo y también desde la parte micro que sería la parte molecular donde sabemos que muchos de estos patógenos pues tienen un proceso de cambio un proceso de mutación que se pueden dar en diferentes hospedadores pueden ser en vectores pueden ser en hospedadores vertebrados y luego en humanos y es bueno también abordarlo desde ese punto de vista de tal manera que nosotros abordamos el punto desde lo macro a lo micro pero también desde lo micro a lo macro y ¿cómo lo hacemos? bueno sobre todo trabajando con todas las variables ecológicas que podemos estar trabajando entre esos aspectos socioeconómicos climas movimientos de vectores hospedadores y los propios patógenos y desarrollar mapas prospectivos mapas de riesgo como este que justamente se produjo en la tesis doctoral de José Salazar con una prospección al 2026 de esa cuenca de río que también logramos tener más o menos una estratificación de las potencialidades de distintas áreas hacia ciertos tipos de enfermedades y desde el aspecto micro pues cómo analizar los cambios de los patógenos y esas mutaciones que pueden producir variantes más virulentas o más transmisibles que van a dar los aspectos importantes de esos patrones o sea patrones macro y patrones también los modelos de nicho ecológico que también se trabaja a nivel informático es importante porque justamente esos datos que vamos colocando en capas sobre todo los aspectos climáticos pero también la distribución de los vectores la distribución de los operadores de los patrones nos dan predicción de distribución y esto es uno de los resultados finales de esa tesis doctoral donde cada área tiene una potencialidad a diferentes tipos de enfermedades como por ejemplo encefalitis de quinas malaria fiebre mayaro encefalitis de salud y así sucesivamente por lo tanto desde el otro aspecto en la parte de informática trabajar con secuenciación bueno primero la amplificación de parte del genoma del genoma completo luego la amplificación y luego la secuenciación hasta producir árboles filogenéticos que son los análisis que podemos hacer incluso hasta de redes de aplotipos que vamos a ver algún ejemplo finales este es el caso de una aplicación doble justamente vemos que como el caso del virus mayaro que es un virus introducción al continente americano desde áfrica que logramos a través de justamente análisis filogenéticos ver como un virus que estaba relacionado realmente con un virus africano y tenía un origen o había sido aislado normalmente en américa pues no había esa relación como es que no existen en áfrica pero tiene un origen africano según los análisis macro desde el punto de vista filogenético bueno que es justamente donde hicimos un reloj molecular que tiene que ver con los cambios mutacionales y el tiempo pudimos determinar que la aproximación más o menos que teníamos a nivel temporal es que la aparición de este virus como especiación fue cerca de 500 años o sea un poco la introducción justamente como se logró también el caso de fiebre amarilla y algunos otros otros hicimos una serie análisis que nos dio la oportunidad de llegar a esa conclusión y también de identificar taxonómicamente a nivel molecular pero también hacer prospección de localidades con modelos de nicho ecológico de donde hay alta probabilidad o baja probabilidad de existencia de ese virus circular así que bueno desde el punto de vista de lo micro o sea lo marco lo que buscamos es la correlación entre el genotipo y el fenotipo sea el fenotipo virulencia patogenicidad distribución homográfica etcétera a través de las mutaciones y estudiando estos cambios mutacionales desde el punto de evolución buscar patrones patrones epidemiológicos que nos den justamente datos acerca de cómo es el modelo de transmisión dónde ocurre la transmisión cuántos cambios pueden suceder en cuánto tiempo de tal manera que podamos tener un aspecto que en la cual vamos a estar analizando todos estos puntos por ejemplo partiendo de la mutación si hay aspectos de selección natural recombinación deriva génica aspectos de migración como factores de variabilidad pero también están los factores macro que son los factores de factores ecológicos o ecotecnológicos que tienen que ver con los cambios en el uso de la tierra cambio climático la movilidad que puede haber entre hospedadores de ancianos humanos o vertebrados no humanos cadenas alimentarias y entonces vemos cómo la intervención humana es primordial o es fundamental en que se destenido de transmisión de patógenos donde hay una conjunción de los hospedadores y los vectores del patógeno por modificaciones por ejemplo cacería explotación petrolera construcción de carreteras construcción de represas el aumento de las áreas urbanizadas hacia localidades de transmisión en su ética de enfermedad y un poco lo que vemos desde el punto de vista macro y geográfico en los análisis estos que realizamos así que vamos desde trabajos in vitro a trabajos en vivo a por supuesto los trabajos en sílico que tienen que ver más con los aspectos bioinformáticos y el aspecto de secuenciación es importante desde el punto de vista micro y aquí tenemos el mini ion que es los dos secuenciadores que adquirimos hace un año y tanto que ya sé que lo tienen aquí también sería un punto importante para lo que se requiere para la secuenciación de muchos patógenos y poder estudiar todos estos aspectos epidemiológicos y hacia dónde nos metemos por supuesto hacia biodiversidad hacia la parte epidemiológica pero tocando muchos aspectos que tienen que ver con todo esto que vemos aquí y así desde la parte bioinformática a la parte de GIS o SIC genética de epidemiología molecular biología evolutiva en los cambios que vamos a estar observando y por supuesto todo lo que tiene que ver con las bases de datos de información les voy a mostrar algunos ejemplos que hemos realizado para caer un poco en algo que creo que nos interesa a todos que tiene que ver con la enfermedad hemorrágica episodica este es un trabajo que justamente presenté la semana pasada en Alemania en 3D que tiene que ver con un análisis filomenético con un marcador molecular que es el citopromoxidasa con garrapatas aquí se incluyeron 880 secuencias de garrapatas de 79 especies y aquí vemos como la estructura del árbol nos da que supuestamente no se ve en detalle porque son muchísimas pero la idea es que vean como la estructura nos dio perfectamente la identificación a nivel genérica de las garrapatas pero no solamente eso es una plataforma importante para la identificación porque adicionalmente hay especies que se pueden confundir desde el punto de vista morcológico y a nivel molecular podemos llegar a una correcta identificación sino que adicionalmente hay muchas garrapatas que desde el punto de vista desde el inmaduro no es posible identificar porque existen muy pocas claves morfológicas que resultó que justamente las secuencias obtenidas de inmaduros nos daban justamente en clavos asociados con especies en particular o sea que sin tener la clave morfológica podemos llegar a nivel molecular a la identificación de la especie adicionalmente pues pudimos registrar tres especies nuevas para el Ecuador a partir de estos análisis de identificación y taxonomía molecular y otro aspecto importante dentro de la una cantidad de información que hay aquí pero que les voy a mencionar estas tres en particular es que algunas una especie de garrapatas como esta angrioma doblongo butatum que es uno de los nuevos registros para Ecuador pues resulta ser una especie que ectoparasita a animales silvestres por ejemplo a jabalí o a los tapires y ahí vemos entonces como esta misma especie la hemos estado conectando en bovinos y en perros entonces justamente el salto perfecto por ejemplo de riqueza donde se ha encontrado en esta garrapata el salto perfecto zoonótico desde animales silvestres a animales domésticos y muy probablemente a los humanos entonces eso es uno de los aspectos importantes de información que se empiezan a obtener justamente por los análisis molecular otro ejemplo de hace un proyecto que realizamos hace algunos cuantos años en gran parte del continente americano tiene que ver con encefalitis equina las encefalitis equina está la del este la venezolana y la encefalitis equina es un ciclo particularmente en encefalitis equina que ocurrían brotes en equinos ¿verdad? en áreas muy abiertas como ven ustedes aquí en áreas de sabana con grandes cuerpos de agua y en donde los equinos eran los principales afectados pero tangencialmente el humano entonces hablaba de un ciclo de transmisión episodico o episodémico cuando estaba incluido el humano pero de donde provenía ese virus y es una de las cosas que se empezó a trabajar previo a ese proyecto y en ese proyecto bueno que se empezó a aislar el virus también en áreas selváticas en áreas selváticas de bosques húmedos o bosques inundables y se empezó a aislar el virus en roedores y en otras especies de mosquitos de alguna manera había un incógnito que era realmente estos dos ciclos están conectados o no están conectados o son dos virus distintos que afectan a roedores y otros afectan a equinos bueno y esta este ciclo de prospección era una de las palabras que se hacían en ese momento en el laboratorio cuando se hacían plaquedos de los virus se veían como los virus exóticos tenían este tipo de fenótipos mucho unas placas bastante gruesas mientras que los virus exóticos este tipo de plaquedos por lo tanto se llevó al momento a decir que eran dos virus completamente distintos parecidos desde el punto de vista de lo que podían producir en un rodador en un equino humano pero que tenían ambientes distintos ¿verdad? fíjense como los ambientes son completamente diferentes especies hospedadores distintos vectores distintos también por lo tanto era muy probable que eran dos ciclos completamente distintos sin embargo se empezaron a secuenciar justamente parte del genoma del genoma de la envoltura del virus y también genomas completos ¿y cuál fue el resultado en ese momento? bueno lo que ustedes ven en verde acá son los virus aislados en las zonas selváticas los virus exóticos transmitidos entre ecuadores y mosquitos y lo que ven en otra coloración como amarillo rojo o naranja son los virus epizóticos que se dan en los equinos o incluso en humanos y en el árbol que ustedes ven de secuencia pues la lectura de los árboles filogenéticos es ancestros descendientes ancestros descendientes ancestros descendientes ancestros desastres quiere decir que todos los virus descendientes de ese ancestro pues eran virus episodicos de donde provenían de los virus exóticos mutaciones ocurridas en estos virus exóticos producían los virus episodicos por lo tanto se hizo la conexión de los dos entonces no eran dos virus distintos sino dos virus que uno era más virulentos y que se producía por mutaciones a partir de los virus exóticos sin embargo eso nos llevó a otras preguntas adicionales que era que implican esos cambios en cada una de esas ramas y cuando vimos los cambios pues producían modificaciones en los aminoácidos en la cubierta del virus y esas modificaciones dan un mayor o menor carga de esa superficie y justamente los que tenían mayor carga neta en la superficie fueron los brotes en el continente mucho más violentos mucho una gran cantidad de casos y de mortalidad que hacía justamente que pudiésemos identificar qué cambios estaban asociados a los a las diferentes brotes episodicos y cómo eran justamente esos cambios desde el punto de vista evolutivo luego de esto y eso sería otra historia pues nos enfocamos a dónde ocurrían esos cambios ocurrían en el vector ocurrían en el hospedador ocurrían en el humano y fueron otro tipo de experimentación que se hicieron a posterior pero paralelamente fíjense que estamos viendo la parte micro paralelamente en la parte macro se hizo todo un análisis a través de imágenes de satélite y sistema de información en lo que fue la clasificación del uso de tierra y los tipos de uso que había en determinadas localidades de las áreas que estábamos estudiando y se hicieron muestreados de vectores muestreados de reservorios de hospedadores tanto selváticos o silvestres como hospedadores bovinos domésticos y también tuvimos que trabajar en áreas donde sabíamos que existía por ejemplo virus hemorrágicos también entonces hubo que trabajar justamente con trajes de inseguridad y trabajando con aves también observando un poco si los virus podían ser trasladados en grandes distancias por aves se hicieron encuestas serológicas y evaluación por ejemplo de inhibición de inmaglutinación en bovinos y eran bueno que tiene que ver la encefalitis equina con los bovinos en ese momento realizamos unos trabajos muy antiguos creo que eran los años 30-40 donde había una experimentación de inoculación del virus encefalitis equina en bovinos que no producía ningún tipo de síntomas el animal no enfermaba pero si desarrollaba anticuerpos entonces lo que hicimos fue en base a esa información utilizar los bovinos como sentinelas tomábamos muestras de los bovinos en diferentes áreas y hacíamos detección de anticuerpos de tal manera que podemos saber que el virus estaba circulando que sabíamos que era un virus que no era vacunal sino que era de transmisión local y así podíamos hacer una serie de estudios que nos llevaron justamente a la interpretación de ortofotomapas la verificación del campo y desarrollo de lo que serían los mapas de determinación de formaciones vegetales y así sucesivamente llegar mediante análisis espaciales a qué es lo que podíamos ir obteniendo mapas de uso de tierra y vegetación mapas de la distribución espacial de los resultados positivos de HI de anticuerpos de resultados positivos hay animales jóvenes ¿por qué animales jóvenes? bueno porque podemos saber que si estaban positivos y eran animales de seis meses de edad podemos saber que la transmisión había sido desde hace seis meses más reciente de títulos anticuerpos también a mayor título menor título y poder mapear esa información hasta llegar a una estratificación de lo que era la circulación viral de la cefalipiditina en áreas de transición de alta transmisión de baja transmisión y poder relacionarlas justamente con ambientes celuáticos o de otro tipo así hicimos una estructuración de niveles de circulación viral en función de toda esa información en diferentes capas y poder decir qué zonas podían ser de muy alta probabilidad alta probabilidad baja medio baja muy baja y hacer un mapeo de esa manera y ese fíjense que toda esa información nos llevó a esa información de mapa de riesgo general ahora un ejemplo más reciente esto fue un trabajo que publicamos este año y tiene que ver con estomatitis vesicular que es un ratovírie un vesículo virus y la idea fue estudiar con agrocalidad que es una institución como sería la equivalente al CIFA en Ecuador donde ellos tenían todo el registro de dos brotes de estomatitis vesicular que fueron en el año 2004 y en el año 2018 para ellos la transmisión del año 2004 fue producto de transporte o traslado de animales desde Colombia hacia el norte de Ecuador y pensaban que la transmisión del 2018 también había sido producto de una introducción cuando hacemos el análisis de una de la glipoproteína de superficie pues tenemos un árbol filogenético también donde podemos ver adicionalmente incluyendo secuencias en Jim Bank de otros países como vemos que hay una estructuración incluso geográfica norteamérica México centroamérica centroamérica y luego suramérica y vemos como las secuencias del brote del 2004 estaban asociadas con la de Colombia entonces Colombia de diferentes años con Ecuador 2004 y una estructuración incluso dentro de Ecuador Andes, Costa Andes y Amazonía porque el brote ocurrió en esas tres regiones pero desde el punto de vista filogenético aquí no se ven muchísimos cambios y es difícil ver un poco el origen y cómo se ha movido el virus y para eso utilizamos lo que se llaman redes de aflutica que determinan bajo una gráfica que se construyó al final hasta diferencias de una mutación y poder seguir cómo esa mutación va en un sentido geográfico que podemos graficar aquí entonces fíjense aquí tenemos es como si hubiésemos el árbol pero ahora en una red de aflutiva esto es norteamérica después viene México centroamérica y luego viene Panamá Colombia y el brote del 2004 donde vemos aquí secuencias de Colombia y las secuencias compartidas con ese brote del 2004 de Ecuador eso confirma lo que teníamos en el árbol pero luego vemos que hay una red que está aparte conectada por acá y esta red que tenemos aquí es la del brote del 2018 donde tenemos a medida que tengamos un círculo más grande una mayor frecuencia de ese aprotipo ¿verdad? y vemos lo que sería la secuencia del brote en la sierra y en la costa de Ecuador luego una conexión con lo que sería la secuencia del brote en la Amazonía de ese mismo año y vemos que el origen de esa conexión son estas secuencias que son directamente relacionadas con las del 2004 o sea que a partir de esto esto es lo que sería el ancestro de ese brote del 2018 a partir de unas variantes del 2004 y que es lo que implica esto desde el punto de vista ecológico que ahora en el caso del brote del 2018 no fue introducción desde Colombia sino que ya existe una circulación local dentro de Ecuador y a partir de estas secuencias provenientes de ese brote del 2004 que se mantiene en un círculo de transmisión un ciclo de transmisión pues ocurren estas mutaciones más cercanas y son las que provocaron el brote del 2018 entonces fíjense como a partir de las secuencias a partir de una red diapelotipo podemos establecer la historia o del punto de vista retrospectivo de qué fue lo que ocurrió en ese dolor esto es un poco el resultado de lo que obtuvimos en la tesis también haciendo análisis de vectores en la parte de la Amazonía pero ahora quería caer justamente en el punto que a lo mejor nos interesa a todos aquí que es súper interesante desde el punto de vista de esta visión macro y visión micro que es la enfermedad hemorragica episodica ¿no? que es un reovir de RNA doble de doble cadena y vemos como ya empieza a preocupar justamente por procesos de lo que sería dificultades de fertilidad abortos perdes en la producción de leche etcétera y vemos que la transmisión es directamente mediante vectores que es un agovirus un virus transmitido por la artrópoda y no una transmisión directa para el tema ¿no? ahora la distribución la vemos a nivel mundial principalmente en América en Estados Unidos mucho en Australia también en África y recientemente en Europa España e Italia y vemos como el subtipo de los ocho que existen el subtipo 8 es el que está ha sido detectado en España y que ha sido detectado también en Italia en Serdenia y también en Túnez donde en Túnez vemos que hay una circulación del 6 y del 8 que es lo que se hace normalmente en estos casos y que no hay tantas secuencias como otros virus por ejemplo incluso de España encontré algunas pocas secuencias y sería interesante empezar a secuenciar justamente estos aislamientos del virus hemorrágicos vemos que el BP2 que es una glicoproteína en superficie del virus ha sido utilizada ha sido secuenciada porque además es importante porque tiene que ver con el reconocimiento celular y la inserción en la célula si nosotros logramos secuenciar el BP2 como podemos también secuenciar el genoma completo pues podemos producir información que ya se tiene en literatura que es un poco la relación que hay a nivel de grandes serotipos serotipos 8 6 que están relacionados luego serotipos 2 y 7 serotipos 5 y 4 pero analizando las secuencias de Jim Van fíjense que incluimos acá secuencias las secuencias que se encuentran de BP2 de España y vemos cómo están relacionadas directamente con secuencias de Túnez que es la posible fuente de introducción con un 100% de similitud de un fragmento de 470 para de base el 100% están idénticos con esa secuencia de España que muy probablemente es la vía de introducción pero hay algo interesante en este resultado que tiene que ver con que una de las secuencias de España de vaso en venado del diciembre del 2022 tiene un 0,2% de divergencia con esa de Túnez y además adicionalmente con las propias de España lo que implica que empieza a haber un ciclo de transmisión local donde empiezan a haber mutaciones y esas mutaciones pueden producir o un virus de mayor virulencia y podríamos rastrearlo justamente como se hizo en el caso de las encefalitis y por eso puse esto aquí aquí estaríamos viendo como este proceso de las episodias pero ¿cuáles serían los virus antecesores a esto? aquí podemos ver que empieza a haber cambios justamente con ese 0,2% que implican uno o dos mutaciones en ese fragmento de BP2 que además ya verificamos que tiene que ver con un cambio en dos aminoácidos habría que ver qué significado tiene ese cambio de esos dos aminoácidos desde el punto de vista de la estructura y de la glicoproteína de reconocimiento de inserción como para ir entonces vigilando qué es lo que va sucediendo con este virus y qué podría pasar ¿cuál sería un paso siguiente? hacer una red de aplotipos como la que se hizo con estomatitis vesicular para empezar a hacer un rastreo justamente lo que se llama un trazo molecular de cómo va a ser la circulación del virus dentro de España pero también si pueden haber introducciones adicionales de otras partes fuera de España y eso sería un punto importante en el cual se podría trabajar y es un poco la idea que tenemos con Pablo de que podamos armar un proyecto en el cual podamos realizar todos estos aspectos desde el punto de vista tanto geográfico como tiene que ver con los sistemas de información para un rastreo macro como también a partir de la secuenciación de parte del enoma o del enoma completo empezar a ser una vigilancia justamente una vigilancia genómica del virus hemorrágico que nos podría dar información para prospección para control pero también para la producción de una posible vacuna que justamente analizando todos estos cambios pueden ser justamente la base fundamental de lo que serían los procesos vacunales de tal manera que podríamos hacer todo lo que sería un mapeo de lo que sería el uso de tierra en Cantabria hacer un muestreo para determinación de la distribución del vector así como del virus establecer los posibles sitios de cría y actividad de los vectores por ejemplo el estiércol es uno de los puntos de cría de los ceratoconios de los pulicoides que son los que transmiten principalmente este virus hemorrágico cuerpos de agua determinar hospedadores terminales que bueno básicamente son los bovinos pero hasta qué punto también hay hospedadores silvestres que pueden estar modificando el virus por circulación interna y luego hacer empezar a hacer justamente mapas de cambios de clima con la data que se puede tener de los cambios climáticos en la región y establecer al final marcadores episodicos que nos ayuden a hacer ese seguimiento como al proceso de vacunas también y mapas de riesgo que podamos ir modificando a medida que vayamos obteniendo mayor información es un poco el esquema que estamos visualizando para este tipo de virus que puede ser West Nile también puede ser para tuberculosis y otras enfermedades vectoriales que también hemos pensado empezar a hacer desde el punto de vista de dengue por ejemplo que cada vez vamos a ver cómo dengue va a ir subiendo en latitud y esta es un poco la red de investigación muchos de esos resultados van a incluir con mucha de esta gente que está aquí y bueno era un poco lo que quería conversar para que tengamos presente que yo creo que hay mecanismos de sinergia en la cual podemos trabajar y bueno gracias ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!